La información la dio el AM la abogada del ex futbolista, la doctora Mariana Gallegos. En algún momento de su carrera deportiva, cuando dejó el PSG para pasar al Heavy Fortune de China, Ezequiel El Pocho la vez y fue considerado el futbolista mejor pago del mundo, ganaba 800.000 libras esterlinas por semana, unos 43 millones de euros al año. Sí, más que Messi, Cristiano y Mbappé, para esa época, también, terminaba su noviazgo de ocho años con la modelo Janina Screpante. Desde entonces están en guerra, y ahora trascendieron las impresionantes cifras que se revolean por la cabeza en las audiencias judiciales. Cuando la plata entra por la puerta, el amor se va por la ventana, dijo alguna vez Jorge Rial para explicar su conflictiva y ardorosa separación de Silvia Dauro, su mujer durante más de dos décadas. Acá pasó algo más o menos parecido. La Bezzi, un delantero que arrancó en el ascenso argentino, en Estudiantes de Buenos Aires, se consagró en el extranjero tras un paso por San Lorenzo de Almagro. La Bezzi se volvió un delantero clave en la poderosa Liga Italiana como parte del Napoli, el mismo club en el que jugó y brilló Diego Armando Maradona. Sus relevantes actuaciones lo llevaron a ser convocado reiteradamente para el seleccionado nacional. Por ejemplo, fue una pieza clave en el Mundial de Brasil en 2014, en el que Argentina llegó a la final, que perdió con Alemania. Sus diabluras dentro de la cancha y sus locuras fuera del campo de juego lo convirtieron en uno de los jugadores con más ratín de ese campeonato, en el que todo el país estaba pendiente y al tanto. Pocho fue admirado tanto por hombres como por mujeres, tanto por futboleros que imploraban por ganar la copa en el Maracaná o por gente que quería gritar otro tipo de goles junto a él. A su lado estaba escrepante. Pero ahora están muy peleados. Él ya no juega, así que le sobra tiempo. Ella no retomó su carrera de modelo, pero trabajó en televisión en Incorrectas, el programa de Moria Casandonde, entre otras, se pelearon Nathalie Weber y Mika Biciconte. En la AM, la doctora Mariana Gallegos, una de las abogadas de la Betsy, contó cómo se encuentra la guerra judicial que mantienen. En el revoleo de cifras, se habló de la plata y las propiedades que le dio el ex futbolista a Screpante, y de la guita que le reclama a ella. Las cantidades asustan y asombran. En ese sentido, se dijo que él le dio un departamento en olivos tasado en 350 mil dólares y que también le quedaron a ella el manejo de unos departamentos que se construyeron en Cardales con el fin de alquilar, aunque en ese caso no se precisaron cantidades. En cuanto al dinero en efectivo que le pasó la Betsy, se habló primero de un millón, y medio de dólares pero al rato esa cifra fue elevada a los dos millones y pico de dólares. Sin embargo, Screpante inició una demanda por compensación por 15 millones de dólares. Está mal asesorada. Ella está en su derecho de pedir o reclamar la cifra que crea conveniente, pero todo tiene pautas de criterio. Acá la culpa no la tiene ella, sino quien la lleva a pedir semejante cosa. Ella salió enormemente beneficiada de la relación, expresó la letrada, apodada Ojitos por su pareja, el también abogado Mauricio de Alessandro. Gracias. 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 Gracias.